En la zona de los Bitzales, Macuspana, el río ha sido contaminado desde hace muchos años por causas multifactoriales que incluye a todos los sectores productivos y la sociedad, señaló la Procuradora Federal de Protección Ambiental, Blanca Alicia Mendoza Vera, indicó que la estrategia planteada por el gobierno federal y estatal permitirá resarcir estos daños a la afluente. Bueno, son varios puntos los que se incluyen, se incluye el tema de agua, tratamiento de aguas residuales, descargas al agua también por parte de distintos usos, el uso público urbano, también plaguicidas, los productos de industria, fábricas, etc. Es un conjunto de cuestiones de desecho y de contaminantes que tienen que revisarse y que forman parte del programa. Por otra parte, dijo que a nivel nacional con el programa de inspección, la Profepa ha aplicado 50 sanciones a personas que atentan contra la vida silvestre y el medio ambiente. Esta semana tuvimos presencia en más de 251 puntos del país y tenemos de todo, incluidas. Ya está iniciado el programa, inició ya la práctica de inspecciones esta semana, comprende vida silvestre, comprende descarga de aguas, todos los temas que son materia de la competencia de la Procuraduría. Hay sanciones que se establecen a cargo de las personas que indebidamente disponen de la riqueza silvestre e incluso pueden ser sanciones de carácter penal. Estamos por imponer una de 200 mil pesos por haber tenido en cautiverio a leones, etc. Estamos nosotros de manera constante viendo eso. Andamos por alrededor de 50 sanciones, pero les pido que consideren que el programa acaba de empezar. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Carmen Hernández.